Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta y ve despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo y vete a hacer llamar Con casquines y flores es el día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias!